Empezó hace muchísimo, entre 25 y 30 años. O sea, siempre me gustó todo lo que era movimientos migratorios, conocer de mis raíces, de mis antepasados, y de otras familias, no solamente de la misma. Y empecé en el consultorio, como una cosa, como una práctica casi de rutina, cuando venía algún anciano, muy anciano, preguntarle, ¿te acordás quién eran tus abuelos, tus bisabuelos? Y empezaba en un cuadernito anotado, en un papel, en un recetario, y los iba guardando. Bueno, y pasaron un montón de años y junté cajas y cajas de datos. Más algunos datos que tuve la suerte de ir a Italia varias veces y allá encontré en archivos de pueblos chiquitos del norte de Italia, sobre todo, un montón de información. Todo eso estaba ahí y yo dije siempre, yo no soy escritor, ¿qué voy a hacer con esto? Es un hobby mío. Pero llegó la pandemia y no hay mal que por bien no venga, o sea, jubilado, recién jubilado, recién jubilado, tenía tres meses, cuatro de jubilado, encerrado en casa y dije, bueno... Este es el momento. Este es el momento. Empecé a juntar y lo escribí y lo pasé en la compra. Pero lo leí y dije, yo no soy escritor, esto necesita que alguien lo vea. Y después dije, no, ¿por qué? Eso está escrito como lo escribía cualquiera de nosotros. Y creo que va a ser accesible a la gente. Y bueno, así empezó la historia. Lo que nos llama poderosamente la atención es que tiene muchos datos que son ignotos, son ciertamente desconocidos hasta el momento. Esto, bueno, los viajes a Italia fueron un puente inexorable. Sí, seguro. Sí, porque soy metido, porque empecé, hace 25 años atrás no había nada. Y libros en San Carlos, hay un libro excelente de Jorge Swing. Pero después hubo muy poco y nada. Y menos sobre los italianos. Porque todo lo que hizo, lo que escribieron algo, escribieron en base a los primeros colonos, que eran suizos, alemanes, austríacos. Los italianos llegaron casi sin querer como peones de esta gente que empezó donde hoy es San Carlos Sur. Y bueno, los datos difíciles, ahora se facilitó más. Internet, uno se puede meter con 4 o 5 datos y llegar a armar un árbol genealógico de 6 generaciones para atrás. Hay muchísimos lugares. Pero bueno, en aquella época era cuestión de investigar, de preguntarle a alguien que sabía, a gente, a historiadores, a leer libros. Me compré, ustedes van a ver la bibliografía, hay más hojas de bibliografía que de libros, porque me los leí todos, me los compré, me los leí todos, libros de gente importante. Y bueno, y después hubo gente en San Carlos que me ayudó muchísimo. Por ejemplo, la Iglesia Valdense, en esa época estaba a cargo de Héctor Cotichini, que tuvo una idea brillante de conservar con mucho cariño un censo que hizo el pastor Baymuller en los inicios de la colonia, donde el tipo detallaba datos increíbles, de dónde venían, de qué pueblo, en qué barco, los nombres de los padres de los que llegaron acá, los hijos que tuvieron, a qué se dedicaron. Es un trabajo genial que no se tiene que perder. Es un libro que está muy delicado por los años. El papel se papiliza, se hace frágil. Y bueno, él me ayudó mucho. Después, tengo un familiar, Guido Tur, que es un historiador que ha escrito muchos libros, sobre todo en el norte de Santa Fe, en la costa de Santa Fe, y él me enseñó los métodos para ir llegando a armar las ideas, ¿no es cierto? Pero bueno, fue un trabajo de hormigas, pero a mí no me costó porque yo lo hacía con... Me gustaba. Con gusto, con placer. Con mucho gusto, con mucho placer. ¿Y cuándo lo vamos a poder leer? ¿O cuándo lo vas a presentar? Bueno, lo vamos a presentar, si Dios quiere, este jueves próximo, que es feriado, 24 de marzo, a las 19 y 30 horas, en el Cine Teatro Rivadavia, en frente de la plaza. Bien. La particularidad también de este libro es que es autofinanciado y tiene su venta, si se hace pública, un objetivo muy noble. Sí, sí, o sea, cuando lo hice no pensé en ningún rédito económico, simplemente me pareció que acá hay gente que necesita y siempre ayuda, como, por ejemplo, la Fundación Santa Fecina Nuestra Señora de Luján, como la biblioteca que está ahí trabada también, como la misma Iglesia Valdense, que no tienen muchos recursos. Y dije, bueno, lo que se vende, si se vende uno, dos o toda la edición, va a ser para esa institución. Bien, perfecto. Un gesto bien noble. ¿Qué dato es lo que en esta historia describió un libro? ¿Qué dato es el que más te llamó la atención? Que dijiste, yo no puedo creer esto. Hay un montón de cosas curiosas, inclusive cuento un montón de cosas cómicas, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención, porque está dentro de mi rubro, el primer médico que tuvimos en San Carlos fue un médico trucho, como dicen ahora. Porque es una historia muy particular de esa época que se prestaba, donde no había internet, no había nadie que averiguara tus antecedentes. Un señor llamado Wissinger, un suizo, venía en barco hacia nuestra zona, a Esperanza iba a venir, y fallece en el... y venía escapando, este hombre Wissinger venía escapando de un praude que había hecho, de una tramoya que había hecho en su país, en Suiza. Había fundido una relojería, bueno, no importa. En el mismo viaje venía un doctor, se llamaba Teófilo Román. Ese hombre fallece en el viaje. Y en ese momento se lo tiraba al mar. No había otra, no había morgue en los barcos. Estamos hablando de viajes de tres meses, tal vez se murió a los quince días, no podía... ¿Qué haces con un cuerpo dentro del... Sí, sí, 1858, cuando se fumaba la colonia. Entonces, este relojero no tuvo mejor idea que comprarle el pasaporte del doctor Teófilo Román al capitán del barco. Y se presenta en Esperanza y en San Carlos como el doctor Teófilo Román. Este hombre está... yo conseguí algo que es muy interesante, todo el libro que escribió el administrador de la colonia, Bollenbeinter, Henry Bollenbeinter, que fue un señor que anotó día por día lo que se hacía. Y encontré en varias hojas el doctor Teófilo Román cura al señor Capel, que se cayó del caballo y se quebró una pierna. El doctor Teófilo Román cura a uno que tenía una llaga, no sé dónde. Yo digo, mirá vos el tipo cómo se acomodó. Y después también fue médico en Esperanza. Pero ¿qué pasa? Como toda cosa trucha se termina descubriendo. En algún momento. Entonces este hombre no desapareció, al contrario. Hizo una gran obra, se fue al norte de Santa Fecino y fundó ciudades, entre ellas Román. Mirá. Es una cosa muy curiosa. Hoy lo detienen porque está haciendo una práctica ilegal. Ilegal. Y este hombre es muy respetado y muy querido en el norte de Santa Fecino. Pero habrá tenido algún conocimiento básico de medicina, seguramente. Bueno, eso justamente. No había médicos. Entonces el que salió un poquito era un montón. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Sí, todavía puede seguir pasando. No, no. Lo digo en broma. Este hombre seguramente en esa época encontré otra cosa muy valiosa. ¿Te acuerdas de Roberto Lance? Sí, por supuesto, historiador. Un hombre también querido. Querido. Entrañado. Bueno, me regaló un libro que era como un resumen de que tenían los colonos un librito donde decían qué hacer en las urgencias, en un parto, en una herida, en una picadura de víbora. Ajá. Y yo me estuve fijando y decían vos leías ese libro aprendías cosas porque enseñaba a hacer una venda, enseñaba a entabillar una fractura. O sea que posiblemente este hombre siguiera duendo de una relojería grande en Suiza que no es en Suiza el relojero es un oficio mayor. Sí, sí, sí. Debole tenía que ser inteligente y se la rebuscó con lo que tenía. Además, no había medicamento en esa época había tres medicamentos. Hierbas, un té para los riñones, un té para los catarros y después había dos recursos que eran también cómicos pero eran terribles, que eran las sangrías, o sea, no la del vino, la sangría que le aplicaban sangrijuelas a los enfermos y los desangraban, decían que con eso mejoraban. Y los otros eran los purgantes, cuando alguien tenía algo que se hinchaba un poco le daban purgantes, o sea, o lo aliviaban o partían. No, en el libro hay un montón de historias, hay un montón de historias que aproveché para meterlas para que sea ameno, porque si no, el libro, una cronología es nombres, apellidos, familia y punto de dónde venían y en qué barrio y se termina, es aburrido, abruma al lector. Yo lo hice insertando en cada capítulo cómo se vestían, cómo se alimentaban, en cómo hablaban, qué hablaban, en qué idioma hablaban, porque eran una mezcla de alemanes, suizos, italianos, franceses, españoles, después árabes, después, y todo eso lo va haciendo un poco más ameno a la lectura. Yo te digo qué dato me llamó la atención a mí, de lo que vos escribiste, porque tuve el placer de leerlo, me falta poquito para terminarlo, a mí me impactó un dato que no siempre se supo, que es el porcentaje con el que se quedaba la firma Becker-Sock de cada uno de los colonos por la producción que tenían en cada siembra, en cada cosecha en realidad. Sí, los colonos vinieron escapando de un sistema feudal, en Italia, todavía no existía en 1858, se estaba recién haciendo la unificación de Italia, eran todos principados, ducados, reinados, agrupados en la península. y esta gente tenían un sistema feudal que estaban, tenían en su región un castillo con un rey que tenían que ir a llevar, o un duque, tenían que ir a llevarle el porcentaje, el diezmo, que no era el diezmo, era un montón, y ellos les vendían, bueno, y acá vinieron con la esperanza de ser dueños de la tierra y les terminó pasando casi lo mismo a muchísimos, muy pocos fueron dueños de la tierra, muy pocos, ¿por qué? porque la empresa Bebernar fue bastante tirana en ese sentido, yo lo digo con respeto del fundador, pero le exigía durante cinco años la entrega de un tercio de las cosechas, les obligaba a comprar los cereales y las maquinarias a ellos, les obligaba a entregar la cosecha a ellos y ellos la llevaban en los carros que ellos querían, o sea, estaba todo digitado para que, pero y así todo no le fue bien a Bebernar, porque a los cinco, seis años la empresa se fue disolviendo, pero bueno, esa es la historia.